¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡Que viva el 4 de julio! ¡Que viva el 4 de julio! ¡En 2020! ¡Esto es el 4 de julio! ¡Miren la marca de bonito! ¡Miren qué bello! ¡Que viva el 4 de julio! 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 ¡Que bonito! ¡Que viva el 4 de julio! Un show espectacular Como de unos 40 segundos ... ... El Este de los Ángeles Tres Luchos Tres Luchos Viva Tres Luchos Tres Luchos Tiene nada más que ver Que bonita luz en los regalas Ahorita no está en tiempo Gracias a Dios por vivir esto Gracias Cuatro Diopoldio Gracias a Estados Unidos Gracias a Los Ángeles Por dejarnos disfrutar esta belleza Un espectáculo Con esto nos vamos Con esto nos vamos Vámonos Cuatro de Julio Viva Que bonito Bravo Apagino Muchas gracias Tenemos muchas cosas